Hola mi felicidad, que alegría que tengo que estás conmigo acá en este ricosito feliz de mi cocina. Si venís por primera vez, mi nombre es Rosa y mi canal Agua Rosa Recife. Bueno, hoy tengo una idea muy sencillita para hacerte ver como voy a preparar un almuerzo super veloz con salsa de atún con calabacinas. Espero que te guste muchísimo. Es una salsita que yo preparo muy seguido y quería compartirla. Espero que realmente la puedas realizar. Un besito enorme e inmediatamente voy a mi cocina a que veas como la voy a hacer. Besito. Estofado de atún y calabacines. Los ingredientes son 10 y van a ser estos. Dos latas de atún de 120 gramos cada una aproximadamente. Un frasco o lata de salsa de tomate es unos 400 gramos. Un calabacín o zucchini. También una cucharada de orégano. Un diente de ajo. También una cebolla que puede ser blanca o dorada. Y una cucharada de pimentón dulce. Más un poco de pimienta negra molida. Y también un poquito de sal. Y un poco de aceite de oliva. Lo primero que tenés que hacer es colocar en una olla, no muy grande. A mí me gustan más chiquitas porque se cocinan mucho mejor. Agregás un poco de aceite. En este caso puse de oliva. Y agregás el ajo. También te pones a picar la cebolla. En este caso es blanca. Pero es lo mismo si tenés la dorada. Su sabor de la cebolla blanca es un poquito más delicado. Y incorporás rápidamente estas cebollas. También te pones a cortar el calabacín o su quina que ya estuvo lavada. Y yo la coloco así con piel y todo. La divido a la mitad. Luego la giro y la vuelvo a cortar en la otra mitad. Y así corto todo en pequeños trocitos. Como el fuego está digamos bajito, no se quema nada. Se queda dorando despacito. Agregás los calabacines o zucchini. Y también el jugo de la lata de atún. Que en este caso usé latas de atún de agua. Pero podés usar la que más te guste. Tapar y cocinar hasta que la suquina o calabacín estén tiernitos. Y ahí sí, con la máquina. Esto es opcional. Si no hay que cortar más la cebolla. Te pones a mixar todos estos ingredientes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué da fuck air o calabacín? ¿Qué da fuck air o calabacín? ¿Qué da tú? ¿Qué da вкус? ¿Puedoladar más que te placer? ¿Qué da tudo? ¿Qué da không? no es necesario que se triture todo 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 pueden quedar algunos trocitos y ahora llega el momento de incorporar esta salsa como esta salsa es un poquito espesa le agrego un poquito de agua que la pongo en el mismo frasco y ahora si seguimos con la máquina hasta triturar todo muy bien y ahora es el momento de agregar las dos latas de atún si quieres también están las latas de atún al agua o las latas de atún al aceite elegir lo que más te guste y con la misma cuchara recortando un poco el atún no mucho porque queda lindo cuando se lo encuentra en esta salsa digamos con pequeños trocitos y este es el momento de agregar una cucharada de sal fina y agregar un puñadito o una cucharada de orégano y también el pimentón dulce y acá te doy un truco para que la salsa le saque la acidez que con una cucharadita de azúcar y luego le puedes agregar la pimienta a gusto y vas mezclando todo muy bien y dejar cocinar a fuego mínimo la salsa queda exquisita si cocina más o menos por una hora siempre con la tapa y acá está el resultado final de esta riquísima salsa yo la acompaño con unos fideos que tienen digamos agujeros en la parte central así va penetrando toda esta salsa riquísima y ahora te hago ver como yo voy a hacer este el plato y por último agregas un poquito más de salsa y ese es el toque final tener un poco de queso rallado es siempre muy agradable para todos poneme un like si te gustó este video y suscribite si aún no lo estás y te quiero hacer ver esta belleza que significa que la primavera está llegando es realmente la alegría mía de vivir las flores como ya sabés las adoro y en este caso te quiero hacer ver como en una simple botellita con un poquito de agua tengo acá mis violetas de mi jardicito espero que te guste muchísimo besitos y seguid ayer a la primavera chau 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 besitos a todas las tocallas que se llaman rosa como yo chau 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 hazlo muchas gracias